¡Hola gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y vamos a seguir, iba yo a decirle, así llevamos nuestro autobús, pero eso es lo que llevamos el autobús, así que antes de seguir sonando presuntuoso en vano, vamos a darle continuidad, vamos. Vamos a ir a la vista lateral con el número 3 de nuestro teclado numérico, déjeme llamar aquí al monitor de teclado de ratón, ahí está, y voy a activar la transparencia porque vamos a hacer estas partes del sistema de aire acondicionado, usualmente lo que llevan aquí arriba los autobuses es el sistema de aire acondicionado, así que, pues nada, vamos a hacer esto, vamos a llegar hasta acá, sí, yo sé, esto va acá y hacia, digamos que hacia la derecha, hacia mi derecha, así que para evitar eso, para hacerlo una línea recta, simplemente vamos a hacer S, Y, 0, Enter, y vea, ahí ya tenemos una línea recta, así que vamos a hacer G dos veces, GG, como cuando uno ríe, para nada más mover sobre la misma, sobre los mismos normales con los que nos creamos esto, así que ahora vamos a hacer CTRL R de nuevo, vamos a traer acá, ahora ya no hace falta hacer el S, Y, 0, porque ya lo hicimos una vez, CTRL R de nuevo, y traemos hacia acá, CTRL R, y traemos hacia acá, estoy presionando la tecla Shift, solo para hacer esta transición un poco más suave, cuando hacemos, cuando presionamos Shift, y estamos moviendo el, algo, cualquier, cualquier vértice u objeto, la transición se vuelve más lenta, más suave, teniendo esto, vamos a hacer un CTRL R más para insertar un edge loop de forma horizontal, y ahora vamos a ir a 3 para hacer la selección de caras, y vamos a hacer 1, 2 y 3, y habiendo hecho esto, pues obviamente, como ustedes se imaginarán, voy a quitar la transparencia, vamos a hacer E, y vamos a hacer, quizá EX de una sola vez, EX, porque así, simplemente, vamos a extrusionar en el eje X, y ahí está, vea, acá está, ya, digamos, terminado el sistema de aire acondicionado del autobús, bien, ahora, vea lo siguiente, yo ya lo tengo decidido, creo que es la, 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 lo que es lo más lógico de hacer, digamos, vamos a modelar el autobús, pero vamos a ir parando en las partes en donde hay, digamos, componentes que no forman parte del chasis entero, entiéndase, ventanas, puertas, por supuesto, este, este, bueno, el brazo y el espejo, incluso estas partes de acá, y además, vamos a ir modelando exactamente pieza por pieza, a qué me refiero, esta parte de aquí atrás es una pieza, la vía es otra pieza, el bumper trasero es otra pieza, y así sucesivamente, de acuerdo, eso es lo que quiero que le quede claro que vamos a hacer en estos momentos, así que, así que, me salgo del modo de edición con la tecla Tab, y ahora vamos a modelar a través, una vez más, a través de un vértice solito y abandonado, vamos a Shift A, y vamos a seleccionar Single Bird, Add Single Bird, y ahí lo tenemos, ahora, este todavía no tiene el modificador de espejo, Z, vamos a irnos exactamente hasta donde podamos ver, vea, ahí está nuestro vértice, todavía un poquito más arriba, digamos ahí, y ahora sí vamos a agregar el modificador de espejo, todavía no le vamos a dar clipping, porque si no, no nos va a dejar pasar de ahí, así que vamos a hacer E, y vamos a empezar a extrusionar, vea, qué chulada, de una sola vez, nos va mostrando cómo se extrusiona, vamos a ir siguiendo un poco también, por supuesto, la línea que lleva el aire acondicionado, ahí, ahora sí podemos dar clipping, eso sí le suplicaría yo que tenga el cuidado necesario, de acuerdo, y vamos a ir modelando prácticamente el contorno, repito, vamos a ir pieza por pieza, así que vamos a hacer ahí, vamos a hacer aquí, vamos a hacer digamos ahí, ahora hacia abajo, y obviamente pues aquí ya no le tengo que decir ahí, 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 porque pues obviamente solamente es de extrusionar y repetir, al menos, al menos, en este momento, es 25 de mayo, ya terminó Juego de Tronos, y me gustaría saber cuál es su opinión, y por supuesto yo con, también, obvio, le voy a dar la mía, Shift D, para duplicar este vértice, y vamos a ir exactamente hasta el borde de la ventana, la ventana, este hueco de la ventana, lo vamos a dejar precisamente hueco, quito el clipping, y empezamos a la extrusion, mi opinión sincera, creo que fue un final adecuado, y que, y que definitivamente llevan cierta congruencia con el desenvolvimiento de los personajes, un montón de gente se está quejando por cómo Daenerys terminó de cierta forma comportándose como la reina loca, que viene a ser como su padre prácticamente, pero pues es algo que se venía cantando, ¿no?, desde hace temporadas y temporadas y temporadas, si usted no ha visto Juego de Tronos, pues nada, no le quiero hacer más spoiler, pero al menos, en mi caso, yo sí creo que era un final adecuado, nada más, eso era sólo para, para, la plática de relleno, vamos, y, bueno, ya puse el clipping, así que ahora sí, junto esto y nada más, ahora, digamos que tenemos parte de la parte de enfrente, valga la redundancia modelada, pero la pregunta es, ¿dónde está?, porque de frente la vemos bien, ¿dónde está?, en la vista lateral, vea, está prácticamente al centro, y tiene sentido, porque empezamos a modelar con base a el cursor 3D, así que vamos a lesquenarlo todo con la A, luego vamos a hacer G, Y, y lo vamos a empezar a traer al frente, ahora viene lo bonito, de hecho, tendría que estar aproximadamente ahí, aquí, no, de hecho, aquí, porque la curvatura empieza precisamente aquí, ahora voy a activar la transparencia, en realidad no hace tanta falta, porque, porque, pues, esto es un error, así que no hace falta tener la transparencia, pero, llámeme maníaco, y tendrá razón, así que a partir de acá, es que vea, estos, estos vértices de acá, esta parte es la que nos interesa que empiece a seguir la curvatura respectiva, ¿sí?, así que entiéndase, pues, que vamos a hablar de prácticamente este vértice, de este vértice hacia abajo, ¿ya?, incluyendo la parte del espejo, por supuesto, bueno, del espejo de, ¡ah!, del parabrisas, eso era, eso era, del parabrisas, y, sí, también esta parte, y esta parte, en realidad tendría que hacer todo, ¿sabe?, y ahora que lo medito mejor, bien, no nos compliquemos más, vamos a deseleccionarlo todo y vamos a hacer acá, GY, vamos a traer hasta acá, de hecho, hasta acá, exactamente hasta acá, y ahora vamos a empezar la curvatura respectiva, ¿a qué me refiero?, la curvatura esta que viene acá, vamos a hacer B, y vamos a ir seleccionando todo lo demás, que vamos a hacer C, para hacer un seleccionado como de brocha, y ahora vamos a hacer G, Y y vamos a empezar vean nomás, voy a deseleccionar esta parte, voy a hacer C y vamos a hacer clic con la rueda central G, Y vamos a deseleccionar con C G, Y para, ups que paso acá algo, ah, ok 3 bueno, deselecciono C, Y y es que acá vea que es lo que está pasando si, entonces aquí tenemos un pequeño detalle y es el hecho de que está bien, es decir, no hay problema alguno, de acuerdo y es más, si nos vamos a la vista lateral nos vamos a dar cuenta que hay una especie de columna acá, que es precisamente la que sostiene el autobús, si, entonces esta es la susodicha columna de acuerdo, esta parte de acá entonces cuando vamos a la vista lateral esta parte de acá es la que tendría que ir siguiendo la columna así que, aquí es un poco el problema de que la de que el modelo no esté precisamente a una escala igual en la parte frontal que en la parte lateral que ya lo habíamos platicado en el video anterior pero que es precisamente lo que nos está afectando en estos momentos entonces vamos a hacer B para hacer un box select GY para ir colocando nada más al menos medianamente estas partes de acá ahí más o menos hacer C ahora GY y vea que ahí vamos GY para llegar exactamente hasta la parte frontal esta parte de abajo pues obviamente nos vamos a deshacer momentáneamente ya luego vamos a empezar a modelar esta parte pero momentáneamente vamos a empezar pues quizá no vamos a deshacer de este de arriba le vamos a hacer GY simplemente para irle dando un poco de forma ahora ¿qué es lo que hemos hecho? esto que usted ve acá ojo que ahorita no hemos hecho ninguna ningún relleno por llamarle de alguna forma es decir tenemos esta parte tenemos esta parte de acá pero como se dará cuenta hay que ir rellenando poco a poco las caras ¿sí? y eso es precisamente lo que vamos a empezar a hacer simplemente para empezar a darle un poquito más de consistencia vamos a presionar G dos veces para moverlo sobre su propio sobre la misma línea que ya creamos y vamos a empezar a hacer F F y aquí es donde tenemos forzosamente que empezar a tomar la decisión de si añadir o no Edge Loops para ayudar a la a la lógica a la concordancia digamos de diseño vamos a añadir uno más por acá y vamos a hacer G dos veces y ahí vea ahora ahora acá uno dos tres cuatro aquí tenemos un problema porque si yo creo la cara nos va a quedar esta parte fea acá como en cuchilla así que definitivamente tenemos que formar la cara de cuatro ¿sí? idealmente vamos así que para formar la cara de cuatro tendríamos que seleccionar estas cuatro ¿sí? entonces de momento lo vamos a dejar así pero muy probablemente es más de una sola vez lo vamos a traer aquí arriba para que no se mire tan deforme ¿de acuerdo? ahí pues ya tenemos una una cara ¿no? sí ahí está ok y entonces ahora continuamos por ejemplo acá tenemos que agregar otro edge loop para que concuerde con este vértice que teníamos ahí solo y abandonado y así vamos a ir rellenando de momento ojo y muy probablemente nos vamos a ir quedando por acá porque no creo yo que llevemos poco tiempo así que de momento solo vamos a terminar de rellenar para luego pues nada empezar a darle un poquito más de forma porque yo sé en estos momentos y vaya si lo sé en estos momentos va a quedar una forma un poco equívoca ¿sí? vea lo que va pasando entonces por ejemplo estos dos vértices los tenemos que traer sobre el eje Y hacia el frente bueno en estos momentos tendría que ser hacia el frente pues para que vaya quedando un poco más como le decía yo un poco más lógico de acuerdo así que pues vamos a ir terminando por acá voy a ir añadiendo nada más edge loops donde tenga que añadir y pues aprovecho para decirle una vez más si usted quiere el modelo punto blend el archivo punto blend de esto que hemos hecho ahora no tiene más que llegarse a mi blog diseño libre la dirección aquí abajito en la caja de descripción para que usted pues pueda hacer uso de este modelo como usted quiera no no es necesario que usted siga así como que al pie de la letra lo que estamos haciendo acá de lo que se trata en realidad y idealmente pues es de que pues usted cree su propia versión de la de este autobús usted tiene un mejor blueprint de lo que tengo yo mucho que mejor debo decir este blueprint simplemente lo saqué de internet no debería de haber hecho eso porque si tiene derechos de autor muy probablemente me van a bloquear el video esperemos que no la verdad que ni siquiera me fijé lo confieso fue un grave error de mi parte y pues lo invito así muy 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 cordialmente a que usted no haga lo mismo porque se puede enfrentar con problemas como le decía yo de derechos de autor y eso es un dolor de cabeza todo mi contenido por cierto es creative comments así que todo lo que yo creo en youtube en mi blog etc etc es totalmente libre usted lo puede bajar lo puede utilizar como mejor le parezca sin ningún problema si es usted la primera vez que viene por acá pues sea bienvenido sea bienvenida quédese suscríbase que es completamente gratis y estos tutoriales los hago idealmente domingo y miércoles y además hago directos los días martes y viernes en youtube si señor vamos a hacer a y ahora vamos a hacer control shift n para recalcular los normales que nos quede algo un poco más decente así que bueno lléguese al blog y bájese el archivo punto blend y pues bueno si usted se quiere convertir en uno de mis amadísimos benefactores pues no tiene más que llegarse a la dirección de patreon la dirección de patreon está también aquí abajito en la caja de descripción junto con las redes sociales de un servidor pues por si usted también se quiere unir a quienes de repente me siguen ahí en las redes sociales finalmente le dejo un par de enlaces de lectura hacia mis libros uno es comprado el cuento desde el desempleo a través de lulu.com y el otro es una lectura en línea completamente gratis que usted puede apoyar desde patreon por supuesto desde mi blog que muy probablemente voy a cambiar ese libro a otro de forma de nombre Wattpad pero eso es harina de otro costal nos vemos la próxima damas y caballeros hasta entonces larga vida al software libre